¡Hola y bienvenidos fans del Miagame! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 5, continuando un día más donde lo dejamos. En el último episodio completamos el castillo de fuego. ¡Oh! ¡Flecha de rama! ¡Au! ¡Completamos el castillo de fuego! ¡Y ya está! ¡Hay que ir a lo de la biblioteca y encontrar el último cristal! ¡Dragón de Mitrilo! ¡Ay! ¡Pues me ha ido a invocar nivel 1! ¡Bien maravilloso! ¡Vale! ¡Pues vamos allá! Estamos en la biblioteca y hay que ir para abajo. Me curo aquí. Y bueno, parece ser que el sótano ha sido invadido por algún tipo de monstruo o Dios sabrá qué. No me acuerdo cómo era. ¡Así que vamos allá! ¡Al sótano! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por aquí! ¿What? ¿What? ¡Uh! ¡Qué raro es esto! ¡Dios! ¡No me estoy enterando de nada! ¿What? ¡No me entero! ¿What? ¡Dios! ¡Ha sido súper raro! ¡Ether! ¡Hala! ¡A ver! ¡Oh! ¡Mostro de esos! ¡Ajá! ¡Página 64! Hago full Gaia porque quita un montonazo de daño y... Apenas... O sea, no sé. No consume nada. Podría atacar o usar eso, pero no sé. Pudiendo usar Gaia... ¿Para qué atacar? ¿Hay algo aquí? ¡Ojo! Zona secreta. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mostro! ¡Soy Ifri! ¡Muchos años! ¡Sí! ¡Claro! ¡Muchos años he permanecido encerrado en las páginas de este libro! ¡Sólo quienes resistan mi llama tendrán el primer ejercio de poder invocarme! ¡Uh! ¡Voy a morir! ¡Uh! ¡Voy a morir! ¡Uh! ¡Voy a morir! ¡No se me viene! ¡En tu boca! Espera. No, confusión no. Eh... Omnicura... A... a... a mí. Tengo cara a Shiba. Me da detrás a Shiba, claro. Bueno, al menos sabemos dónde está. ¡Madre mía! ¡Comete! Yo sigo invocando. A ver... No... no quita tanto, eh. No... no... no me ha quitado tanto. ¡Ah! ¡Ha fallado, en serio! ¡Ya basta! ¡Has demostrado tu valía! ¡Te permitiré usar mis poderes! ¡Ah, qué guay! Esto ha sido muy fácil, ¿no? ¡Ya está! ¡Si va, me costó un cojón! ¡Rerrías el monstruo invocado! ¡Ifrid! Un poco... Un poco triste esto, eh. Pero bueno... ¡Lo que tú digas! Eh... no. Habilidad no. Magia. Magia. Galuf. Invocar. ¡Ifrid! ¡Tenemos a Ifrid! ¡Bien! ¡Pues ya está! ¡Ha sido fácil! ¡Nos falta la Mu! Y bueno, y todos los que... todos los que vengan. ¡Oye! ¡Ha sido fácil! ¡Bien, ¿no? ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie pasará! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ifrid! ¡P-p-p-p! ¡Perdón, señor! ¡Ah! ¡Era obligatorio! ¡Ifrid es obligatorio! ¿Lo... lo necesitas? Si no, no te deja. ¡Oh! ¡Que me caí! ¡No hay nada! ¡Vaya! ¡Qué raro! ¡Ifrid! ¡Ifrid obligatorio! ¡Bueno! ¡Au! ¿Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Espera... ¡Urra... ...el LENA! ¡A! ¡Buenos que luego historia! página y un monstruo. Mira, por ejemplo, a este bicho el ataque elemental no le hace nada. Página 256. ¿Son todos múltiplos de...? Me cago en... 128. ¡Baba! Eh... Esna. Vamos a llamar a Ifrit. Fulgor infernal. Es que, a lo mejor, si no la matas, en plan, matar... A lo mejor no ha muerto y simplemente está... Esna no ha funcionado. Ahora... Ahora... Ahora ha muerto, tío. Un momento. Ah, vale. No sé. Vale. Vamos a usar la magia de... No. De Elena. Vale. ¿Algo aquí? Ah, esto era esto. Vale. No, no, no. Ah, vale. Vale. Ah, vale. Es el mismo bicho. No, 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 no. El otro, el bárbaro, se me está haciendo cada vez más débil, eh. Se me antoja ya más débil. Este era muy efectivo, ¿no? Venga hombre, ahora. Hay que matarlo, si cambia de forma no es un... Oh, no es aquí. ¿Otra vez? Ah, pero es que hay que avanzar. Hay que avanzar, ¿no? Habrá que matarlo y avanzar. ¡Hola! ¿Se ataque? ¿Qué poderoso? Me cago en la leche, que no mueren. Por cierto, he gastado un suriquen. Porque Ifrit me había dado miedo. Habrá de comprar suriquen luego, ¿eh? Vale, ahora puedo seguir hacia delante. Ah, amigo, vale. Ah, no. Objeto... Tienda de lona. Solo tengo cuatro. Cabañas tengo más, creo. Creo que cabañas tengo más. Bueno, guardamos por si acaso. Ya está. Nos vamos. Eh, vale. Aquí está la puerta. No... Me dejan un cofre. Me dejan un cofre. Bueno, no pasa nada. Oh... ¿Qué es eso? ¿Mith? Estado atentos. Este lugar me da mala espina. Es un niño ¡Oh, Dios mío, libros! Invocada a Ifrit ¡Oh, Dios mío, biblos! Martillo mágico Y ha fallado No sé qué era, pero daba miedo ¡Perdón! ¿Le ha quitado dos mil y pico? ¡Ostras! ¡Dos mil y pico! ¡Vaya paliza! 600 Tiene coraza ahora, ¿eh? Así que este es el fin Pero solo para mí Pronto el ser del maestro se abrirá Habla muy rápido ¡Ostras! Pues si era un boss Ha sido jodidamente fácil Un momento Que mire a vida ¡Ha conseguido furia! ¡Ataca continuamente hasta ahora los enemigos han caído! ¡Anda! ¡Es locura! ¿Me puedo poner locura ahora? ¡Guay! O sea, puedo hacer otro trabajo y ponerme locura ¡Guay! ¡Guau! ¿Eh? ¡Dije que al leer no se me molestara! No me digas que llevas todo el tiempo enfrascado en ese libro ¿Qué tiempo? Ahora que lo dices he oído susurros a mis espaldas ¿No? ¿Ereis vosotros? Bueno Debe ser una broma Vaya tipo Da igual Supongo que es hora de volver, ¿no? ¿Venís conmigo? ¡Sé un atajo! Conveniente ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias al cielo has vuelto! ¡Ja, ja! 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 ¡Dios! ¡Tengo que decirse ahora mismo al abuelo Cid! ¿Cid? ¡Oh! ¿Lo conocéis? ¡Es mi abuelo! Nada, su abuelo ¡Ah! ¡Abu es tremendo! ¡Cuando investigues imparable! ¡No se rime! ¡Hasta queda con la solución! Quizá ahí fuera... Así fuera en el pasado, pero ahora... ¿De qué hablas? Solo digo que... Ahora parece que sí se ha rendido... ¿Qué? ¡Él nunca haría eso! Lleva el libro, hijo ¡Corre, corre, corre! ¡Es pena mío! ¡Hala! ¡A salvar al chaval! Sí, me disculpas. Quiero curarme. ¡Gracias! ¡Es gratis, tío! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Pero niño! Vale, hay que ir... Hay que ir con... ¿Dónde Cid, no? ¡Dios mío, monstruos! ¡Wow! ¡El bicho ese! ¡Queda poderosísimo! Voy... ¡Voy a spamear ifrit a todas horas, eh! ¡Voy a spamear ifrit a todas las horas! ¿Que el geomante? Señuelo, ¿no? Señuelo, ¿no? Guay, vale, tenemos un geomante. ¿Era aquí? Oh, Dios mío. Ventolera. Está muy roto el geomante, ¿eh? Está rotísimo Vale, a ver Cid estaba en el... En la taberna, ¿no? Creo Sí, aquí arriba Ah, no, aquí está la reina Cid estaba en el bar, en el bar En el pub Cid ¿No está Mid? Vamos, tienes que calmarte Dejadme solo No perdáis el tiempo con un viejo inútil y estúpido ¡Abu! Buah, apareció mágicamente ¿Mid? Me empujó en la metida ¡Abu, abu, 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 abu! ¡Ay, Mid! ¡Para! ¿Qué le estás haciendo? No sé, el baile del gilipollas ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo tú, carcamal? ¡Nunca te rindes! ¡Jamás! Me mola el personajillo Mid Siempre me decías que no temiera fallar Que si te equivocabas no tenías más que volver a intentarlo ¿Qué ha sido de eso? Mid Hasta parece un personaje normal de Final Fantasy El dibujito, no sé, tío Mid Intentarlo de nuevo Mid, tienes toda la razón ¡Pues claro! Además me he dado cuenta que Cid en el personaje tiene gafas pero su cara no Sin embargo Mid en el personaje no tiene gafas pero en su cara sí No se ha acabado El cristal de tierra sigue ahí Sí, pero ¿dónde? Eso no lo sé Pero debemos hallarlo y protegerlo Y para ello ¡Necesitamos la lávedra a fuego! Tengo razón, ¿no? Sí Habrá que poner en marcha la nave trasfuego Pero sin el cristal ¡Te llevo ventaja, Bu! ¡Mira esto! ¿De dónde lo sacaste? Ya veo Así ya sea Bien hecho, Mid Podría servir Muy bien Vamos a la obra ¡Sí! He visto que la versión de Antigua El... La imagen que se veía cuando hablaban Sí que se correspondía bastante más al dibujito De Bars y de todos estos Pero no sé por qué en esta remasterización No se corresponde nada, tío Ahora me voy Ahora, a ver, siguiente zona ¿Qué ha hecho? ¡En marcha, chicos! ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? Ha abierto una plataforma y ya está ¡Deberéis disculparlo! Está entusiasmado ¡Nos ocuparemos de la nave! Así que vosotros sentaos Mola porque en ningún momento Simplemente te mini explican Cómo han hecho que la nave funcione Simplemente ¡Eh! ¡Funciona! Y la zona de monstruos ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué ocurre, Galuf? Si estás... Sí, estás aún más raro de lo normal Galuf, ¿estás bien? Mi cabeza Es como si... Casi pudiera recordar Uh, flashback ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Me? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, qué monada! ¡Ay, qué necesito, mamita! ¡Kryle! ¡O Krayle! ¡O Krayle! ¡O Krayle! ¿Qué coño importa? ¿Krayle? Krayle como la llamo Tendrá relevancia ¡Ay, Mid! ¡Para! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Y la otra va a hacer lo mismo, ¿no? ¡¿Qué qué estoy haciendo?! ¡¿Qué estás haciendo tú, cabal?! ¡Nunca te rindes! ¡Jamás! Hay una semejanza Entre los nietos, ¿no? ¡Ese mueve el brazo! ¡Au! ¡Eh! ¡Déjalo! ¡Estándole! ¡Hostias! ¡En la boca! ¡Deja atento! Tiene que ser la voz más aguda Que se me ocurra Me voy a dejar la garganta Grabando Final Fantasy Pero bueno K-K-Kra-Krayle Ya llamamos Krayle, ¿no? O Krile Es que Krile suena mal Krile Galuf ¿Qué ha pasado? ¿Recuerdas algo? Yo no soy de este mundo ¿What? Es alienígena Llegué en un meteorito Desde otro mundo ¿Por qué? El mal que encerramos Hace 70 años Comenzaba a despertar Vine a pararlo ¿Está despertando? Así es Y un mal terrible El brujo oscuro Ex-Death ¡Dios! ¡Vaya nombre de mierda! Parece un malo de super De cómic, tío Ex-Death Ex-Muerte Señor ex-Muerte Señor ex-Muerte Ese señor vida ¿What? ¿Quién es esta gente? ¿Es el hombre lobo este? No hay duda El poder de los cuatro cristales Se reúne aquí ¡Perfecto! Lo usaremos para encerrar Aquí a Ex-Death Eso está en el mundo Ese lugar Con cuatro meteoritos Con cuatro piedras Eso está en el mundo Lo que pasa es que no podíamos llegar Para encerrarlo vine una vez Hace 30 años Si todos los cristales se destruyen El seño de Ex-Death También se romperá ¡Correcto! ¡Mi cabeza! ¿Y dónde viene? ¿De otro planeta? ¡Galuf! O de... Mulher Hay que venir de otro Final Fantasy En plan del... En plan... ¿En plan un rollo así? En el Final Fantasy... No, no, no Porque en el Final Fantasy 79 Hay un tío llamado Galuf Que viaja al pasado O otro multiverso Como está el multiverso En teoría Final Fantasy es multiverso En teoría No sé Da igual No he leído esa frase Aún no No sé qué ¡Ay! Se desmaya ¡Galuf! Estoy bien No he leído esa última frase Porque estaba con mis mierdas mentales De interdimensional Pero bueno Crossover de Final Fantasy ¡Uy! ¿Se han dormido estos? ¡He dormido como un bendito! ¡He dormido como un bendito! ¡Eh! ¡Parezco el viejo! ¡Al agua, niño! ¡Se acabó! ¡Somos increíbles! ¡Nos presentamos un barco Que navega sin viento! Podemos usarlo para buscar El cristal de la tierra ¡Bien! Contamos con vosotros Ahora iremos a la biblioteca De los ancianos ¡Ahí deberíamos encontrar Más pistas! Debería volver a visitarles ¡Arriba! ¡Si necesitáis algo Allí estaremos! ¡Cuidaos! Podríamos visitarles A ver si dicen algo ¿No? Misión secundaria O algo así ¡Nos vamos! ¡Oh, como mola! ¡Yupuu! Si está cerca Les visitamos ¡Oh, enemigos! ¡Dios! ¡Peces! No les va a hacer mucho daño ¿No? ¡Sí! Bueno Un poquito ¡Hala! Pero no he hecho nada Granola Granola ¿Cuál es la diferencia? Entre es una mi y granola Ah, vale Vale Como siempre Lo de aparcar en este juego Es una mierda Ahora, tío Vamos a visitarles Vamos a visitarles ¿No? Mira, ahí están Bien Arriba estaba el Esto Lo peor era el Lo del hombre de Tycoon Y lo del nivel Lo de las técnicas del enemigo Del mago azul Mago azul lo intenté Juro que lo intenté Y no lo conseguí He mirado estos libros De arriba abajo Pero en el caso El cristal de la tierra Nada de nada ¡No encuentro nada! ¡Nada de nada! ¡Eh! Ya me había oído a mí ¡Jijiji! Ahora, vámonos Deja leer nada Cuando el profesor Cid y Mead Reúnen sus fuerzas No hay problema De que les resista Excepto el cristal de la tierra Que no tienen ni idea De cómo se hace eso Vale Pues... Vale ¿Y ahora dónde? ¿Porque ahora qué? ¿Dónde? Hay que ir a encontrar El que sale a tierra Catarata What? ¡Holo! Todo bruto ahí Ah, me Es que hasta Piro Mas Es débil Como tal Piro Mas es débil A ver Vamos a mirar un momento El mapa A ver Tenemos Tule Carwen Todo esto lo hemos visto Aquí estaba Karnak Ahí está Creciente Podríamos ir a Creciente No sé lo que es Busca el Chocobo Negro Que está al lado De Creciente Gon Pueblo de Ruina Y Yakol Leaks Eh... Story History A ver Pues vamos a elegir Un camino, ¿no? Podemos ir a Gon Pero Gon O Gon se va andando O a Yakol Yakol está ahí abajo ¿Cuál vamos? Me Vamos a Hay leche No sé No me quiero dejar nada ¿Qué le has hecho? Va a haber dejado A poca vida Exacto Como tornado Gurami Esto los cojones Esto no es un gurami Eso no es un gurami No Vale Un momento Ah Vale Por aquí no habíamos bajado Exacto Por aquí no habíamos ido Así que vamos por aquí Y a ver qué hay Hombre, tenemos el barco Supongo que querrá que usemos el barco Pero ellos vuelan No debería afectar Exacto No les afecta Colocc No hay Aumentación No Subamos Dentro Nós Seguirá Y Seguirá No Cuidi Están 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 Ah, da igual. Tenemos... Esna. El hechizo más roto del universo. Supongo que querrá que me vaya en barco, pero aún así... Quiero ver... Desierto de las Arenas cambiantes. Oh. Ah, no puedo. Vale. ¡Ostras! ¿Cómo es tan bruta, niña? Vale, no puedo. Nada, porque todo me... De momento todo me transporta a otro lugar. ¡Ah! Tareas movidas. ¿Really? ¿Instakill? Qué roto. Nada, no puedo venir por aquí. Bueno, bueno, así... Eh, ya está. Hemos eliminado opciones. Eso quería. Ir eliminando... Ir quitando opciones... Bueno, lo de siempre. ¿Esto los... ¿Fabilizaba o ralentizaba? Bueno... Ralentiza. No, vale. No, sabe. Si no podemos ir a A Gon Podemos ir a A Hakol O Yakol A Lyx También podemos ir a Lyx No, a Lyx no A Lyx no Eso está encerrado ahí Todo eso está encerrado Pero por ahí hay zonas que no hemos visto Y tal Y Story tampoco podemos Bueno, sí, podríamos dar la vuelta entera Pero es que es mucho rollo, ¿no? Querrá que vayamos a A Yakol Así que vamos a ir a Yakol Creo yo, ¿no? Vamos a ir a Yakol Si no me pego contra mucha gente de camino Venga, pues No está roto el geomante, ¿eh? No Apenas Vamos primero a esta isla A ver si hay algo ¡Anda! Y no lo marcan en el mapa, ¿eh? ¿Dónde está? Si no lo marcan en el mapa Vaya, por Dios ¡No! Lo ha curado Dios ¡Gifrit! ¡Jope! Me da basura ¡No! 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 Lo he vuelto a curar Además, un montón Si es que no son fuertes, son pesados Vale No Vámonos Me voy No me interesa Me quiero ir Eh, una cueva Quiero bajarme, déjame bajarme No me deja bajarme Dios, que asco da esto ¿Por qué? Dios, ¿por qué la detección es tan mala, tío? Ahora me curo, si no voy a morir No, en serio, ¿por qué la detección es tan mala? Vale, ahora, leche, me quiero bajar Una cueva, ahí hay otra Vamos bien al pueblo Ok Yacol Bienvenidos a Yacol Los habitantes están leales Tendremos de los antiguos roncanos Suena importante a que sí No, no sé Roncanos ¿Dormíais un cojón o qué? Los roncanos Famosos dormilones Mi abuelo era aventurero Me contó que bajo la isla creciente se ocultaba algo Uh Hola ¿Tienes cosas? Pues no te voy a comprar nada Listo ¡Horrea! ¡Eje, un piano! Así me gusta Quita, 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 quita Es mi hora, es mi hora, es mi hora Tengo que aprender Alguien debe ser un experto Mejora, eh, mejora Perdón ¿Ya? ¿No hay más pianos? ¿Lo ha hecho bien? Mejora tu vida con el piano Pero si lo has hecho genial, chaval Lo has hecho genial Oh, Dios Perdón No Facidies Y todo lo otro lado de la pantalla ¡Bailemos! ¡Ah, yo te voy a bailar! No me estáis viendo Pero estoy bailando No han seguido más He bailado yo, eh Que no digan nada Las cuevas están muy exploradas De modo que así que todos los cofes que para ellos se han quedado Bien, tal no parece tener mucho sentido Pero intentarlo Podría tener algo que ver con las trampas de los ancianos Si andáis en la cueva y trepáis por la pared Y llegaréis al exterior Esperad Pacientes Por el camino De los interruptores de la calavera Y sabréis la verdad ¿What? Oh, los niños En las cuevas del norte hay muchas trampas de los ancianos Medid los pasos Este sitio siempre está lleno Aventuroso Buscando tesoro A la cueva del norte Espera un momento Ah, vale Por aquí se sale Dios Es una puerta doble Las dos puertas dan al mismo Ah, no Una es del pufio y otra del boticario Uy, que raro Hace cinco siglos Nuestros ancestros crearon una gran civilización Puta madre Magias Dame tus magias La tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tengo todo Chaval, no puedes ofrecerme nada Mierdas Eh, esta abuela Dice algo Las viejas ruinas Nadie tiene permiso para entrar Pero hoy en día los jóvenes no respetan nada Ya ves Los jóvenes hoy en día Mataogros Pedazo hacha Me la quedo Espada de coral Ah, aplasta magos Cuchillo que haces en muezo a los enemigos Pues me voy a llevar tres, ¿sabes o qué? Y ahora equipo Levi, la mataogros Lena Aplasta magos Lo sube todo, o sea Que genial Galuf Aplasta magos Está bien los Eh, no Que una hay Baja un poco la agilidad Pero sube el ataque Me vale Magos llevando a la aplasta magos No tiene sentido Traje ninja Y roquete de sabio Vale Está bien Eh, roquete de sabio Y galuf Roquete de sabio Y faris Traje ninja Baja la fuerza Sube la agilidad Vale Y sube la defensa bastante O sea que bien Ok Muy al esta Hay una ciudad llamada creciente ¿Has oído hablar de ella alguna vez? Tiene esa misma forma ¿Qué ingenio es adecuado? Sí, es una luna creciente Ya lo hemos visto Este es otro puff, ¿verdad? ¿O es el mismo? ¿What? Hay dos puffs entonces Ah, es que hay dos Ah, este es el Vale, esto es el INN Esto no es el puff Esto es el La posada Vale La tienda de pociones Y el puff se conectan La posada Es completamente Propia Y sola Entonces aquí no hay nada, ¿eh? Bueno, habrá que ir a la torre A la A las cuevas del norte Será por ahí Vale Creo que lo hemos visitado todo ¡Viva ese aventurero! ¡Está por ahí de aventuras! ¿Nos ha quedado algo por ver? Au No puedo ¡Ay! ¡Ah! No Por aquí no hay nada Vamos a hacer una última vuelta Porque no No ha habido mucho aquí Solo lo Lo que nos han dicho Nada, pues ya está Pueblo sencillo ¡Hala! Pues vamos a la cueva ¡Oh! ¡Oh! ¡Bombs! ¡Hala! No, no le afecta, ¿no? El bomb vuela ¡Hala! ¡Jope! Estoy muy roto, ¿eh? Vamos a hacer un guardado Cueva de hackle Nivel Piso 1 ¡Hola! ¡Oh Dios! Sois unas monadas Nada, hasta luego monada No ha sido fácil No fastidies El camino de las calaveras Es verdad ¡Ay! Soy un genio ¡Oh no! Una monada Pero todavía más monada ¡Oh! No puedo No le doy, no le doy, ¿eh? Vale, hay que darle magia ¡Perdón! No, automóvel no Pedazo de bicho de mierda ¡Me ha matado a uno y se ha ido! ¡Asco de bicho! ¡Asco de bicho! ¡Me ha matado a uno y se ha ido! Nada ¡Jum! No me mola esto ¿What? A ver, vosotras no Sois las monadas en... ¿What? ¿Qué ha sido eso? Ha sido súper épico Venga, hasta luego No está roto el geomante, ¿no? Yo creo que no Ah, hemos movido esta ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Huye, huye, huye! ¡Poderosísima esa... ¡Esa bicho, ese bicho! Botón oculto Botón oculto ¿Lo activas? Sí ¡Ajá! Nada 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 ¿Qué miedo da ese bicho, tío? ¡No! No me fío No quiero pegarme No me fío, no, no, no! Dios, están... Ah, vosotras sí ¡Mira eso! ¡Qué guay! ¡Ese piquísimo! Venga, 2.800, 2.000, 2.000 Unos 10.000 de vida le he quitado al orejudo ¡Eh, un cofre! Una tarjeta El lobo sanitario estuvo aquí ¿Estaba vacío, en serio? ¿Really? El lobo sanitario estuvo aquí ¿Really? Quiero cogerlos de abajo ¿Tendrán también tarjetas? A ver, solo hay estos bichos No sé, tío El geomante es poderosísimo No sé por qué Es poderosísimo Quiero aprender su habilidad Y algún día cuando haga La haré Eh Maga, maga blanca O sea ¡Surigen! ¡Ay, guay! Cuando le hagan El siguiente trabajo mejor a mago blanco Tienda de lona Eh, erudito o lo que sea ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nos vamos! No pienso pegarme contra eso, tío Es muy poderosa No sé por qué Es, es, es Es muy poderosa ¡No! ¡Que me hace insta-kill! Ah, vale No hay nada, tío Ya, eso me lo habían dicho Que si llegabas aquí no había nada Ya está No hay nada Vale, espera Voy a guardar Y voy a intentar matar a la ardilla Mientras salgo de aquí Y lo dejamos ya, eh Voy a guardar Así siempre podré Volver Y vamos a intentar matar a la ardilla Tirándole todo Debería poder Jope Si es que lo mato con el ataque más simple Creo que la gracia de la mazmorra es la ardilla, ¿verdad? Mírala Madre mía, tú ¡1500! Venga ya, pero, pero ¿Pero qué es esto? Nada, me mata, me mata Vámonos, vámonos Que no puedo, que no puedo, que no puedo No, a tu madre no Vámonos Que me mata, tío Me cago en la leche Uy, no me quedan puntos de magia Tengo 11 elixires, ¿sabes? ¿Sabes? ¡No! Es muy poderosa Es como el bicho aquel El... El que había en la zona de agua Que era muy poderoso también Están estos Y luego están estos No sé qué es eso, pero es epiquísimo, ¿eh? Vale, yo me voy de aquí Ya volveremos, si me acuerdo, a este sitio Me, me voy ¿Qué más da? No dan experiencia, casi Vale, pues tenemos que irnos Vamos a... Otro pueblo A ver Es que lo único que está es... History, no History está muy lejos A ver, claro Me ha que seguir el orden Después de Karnak viene Creciente Pues hay que ir a Creciente Vamos a Creciente Voy a seguir las islas Hay que ir a Creciente Vale, Granola debería matarles Sí Parece que no es un ataque como tal de agua No hay nada en estas islas, ¿en serio? No, no hay nada Son islitas Que no valen de nada Madre mía, toma Ah, lo ha paralizado No, es lo de la magia Es por el cuchillo, puede ser El cuchillo ese que hacía que paralizaba o algo así Vale, pues aquí está Creciente Ahí está el bosque de los chocobons negros Y aquí está el pueblo Cachis Es que solo ella los mata Es que no sepa que haga nada Si se los mata solo ella Me quiero bajar Aquí Por favor Me quiero bajar Déjame bajarme Déjame bajarme Me quiero bajar No me interesa estar aquí Me quiero bajar Ay, Dios mío Dejame bajarme No quiero pegarme contra más gente Me quiero bajar Ahora Bueno, al menos me deja Creciente ¡Otra vez no! ¡Otro terremoto! ¿What? ¿Qué? ¡No! ¡La nave! ¡Oh no! ¡La nave se hunde! ¡Qué mala suerte, eh! ¡Jove! ¡Qué poco nos duran los barcos, colega! ¡Pero nada! ¡No nos duran nada! ¡Qué poco nos duran los barcos! No, no, no quieres que salgamos a ver mundo, eh El videojuego Me cago en la leche Bueno, pues nos estamos atrapados aquí ¡Oh, isla bendita! Los cultivos crecen solos Y aunque apenas se beben Nada parece ni tal agua Creciente ¡Oh, otra buena cosecha! Todavía es el fértil suelo de esta isla ¡Ah, creciente! Es muy gracioso Porque es verdad Se llama creciente Y las cosas crecen En esta isla hay muchísimos terremotos Y con cada uno aparece un remolino No me digas que tu barco también se lo traga un remolino ¡Ah, ah, ah! ¡Qué desgraciado! Te meto una hostia, abuelo ¿Piano? ¿No hay piano? Eh Me compré una cola de fénix Y ya Me vale ¡Eh, ese viejo es una risa! ¡Cuenta otra de las ruinas! ¡Eh, papi! ¡Esa gente ya sabe más de los chocobos! Los chocobos negros Eran gloriosos pájaros del bosque Cuando montabas en uno Solo podías bajarte en un bosque Pero ya se han extinguido No, están en abajo, ya verás ¡Diez guiles! Hombre, pues sí Por... Por... Por diez guiles No te voy a decir que no, ¿sabes? No te voy a decir el feo Vale, pues lo vamos a ir dejando Damos una vuelta un poco más por el pueblo Pero... Llevamos ya un buen rato, creo Llevamos 45 minutos O por ahí Un poco más Por el pueblo, pero... Ya, ¿eh? Casa del trovador Casa del trovador Oh, tú tienes pinta importante ¡Eh! Hay un piano, lo he visto El piano sí El piano es importante ¡Ah, te has equivocado Eres un mierda Bien ¿Cuántos me quedarán? No hay más pueblos No hay muchos más pueblos, ¿eh? ¡Hola! No quiero hablar contigo Por si inicias cualquier cosa Voy a la tienda de armas y ya ¡Eh! ¡Hola! ¡Jope, tío! ¿Todos me vendéis lo mismo? Ya he sobrepasado vuestra magia ¡Hola! ¡Quita! ¡Pesao! ¡Hola! ¿Por qué tienes un cofre ahí? ¡Todo mierda! No tengo nadie que pueda llevar arcos No, me da que en este lugar Me van a dar a un arquero Y a un bardo Porque había arpas Vale Pues lo dejamos aquí En el siguiente episodio Hablamos con el bardo Y vemos a ver qué leches hay que hacer Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!